Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Envíe gente a rescatar a tiempo, tal vez no haya tragedia de la guerra superior. Cáesar y Lily caminaban juntos, de acuerdo a la anterior división del trabajo, los dos eran responsables de la información de la siguiente isla, la ruta, etc. Y Lily todavía tiene que comprar cartas náuticas y seguir mejorando sus cartas náuticas. Eran más de las 2 de la tarde. Era hora de charlar después del almuerzo y la siesta. En el camino, mientras Cáesar caminaba, discutió con Lily sobre la dirección de desarrollo de Junjun Fruit. Los llamados fenómenos celestes no son más que viento, lluvia, truenos, granizo y enfriamiento. Estos fenómenos celestiales parecen ordinarios, como si no tuvieran mucho poder, pero de hecho hay muchas direcciones que se pueden profundizar. Por ejemplo, si te enfocas en el desarrollo de tormentas eléctricas, puedes lanzar rayos aterradores, que pueden electrocutar a otros hasta la muerte de un solo golpe, o tormentas, puedes, Lily es muy comprensiva. Además, ella misma se centra en la astronomía y la navegación. Entonces ella tiene muy claro los fenómenos celestiales, no peor que Nami. Y las otras personas en el barco también tienen sus propias tareas, repartidas por todo el pueblo. Un día después, los piratas del César, que habían reabastecido sus suministros, navegaron nuevamente hacia el océano. La partida de los piratas César hizo que todos en la isla suspiraran de alivio. Y el tiempo se remontó a un día atrás, al cuartel general de la Armada. El jefe de inteligencia envió un informe de inteligencia a la oficina del Alguacil. Luego, la reprimenda enojada de Estel Gu con vino de la oficina. Basura. Qué montón de basura, la cara de la marina ha sido tirada por ellos. Luego se escuchó el sonido de algo estrellándose contra el suelo. La voz de Estel Bonnecon era tan fuerte que se podía escuchar en Abby Square, lo que fue suficiente para mostrar cuán enojado estaba Estel Bonnecon. Resultó que uno estaba solicitando convertirse en una verdadera isla rural. Su actual controlador, es decir, el gran aristócrata que podría convertirse en el rey del gobierno mundial en el futuro, fue aniquilado por los piratas César que regresaban del mar de China Oriental. Incluso si el capitán de este grupo pirata es la potencia más importante del mundo, Incluso ellos sienten dolor de cabeza y una existencia problemática. Esto es simplemente un fuerte golpe en la cara de la marina y el gobierno mundial, el tipo de bofetada en la cara como una bofetada. Por lo tanto, Gangu Con rugió durante mucho tiempo. Luego, Gangu Con acababa de terminar de maldecir por un tiempo y estaba a punto de beber su saliva, cuando estaba discutiendo con su sucesor, Zhang Gu, a quien había cultivado con determinación. De repente recordó que Garb corrió hacia el mar de China Oriental, luego se dio unas vacaciones y no regresó. Como si agregara combustible al fuego, Stel Gu Con se enojó aún más y dirigió su ira hacia Karp. Stel Gu Con llamó a Garb directamente y luego maldijo a Garb al otro lado del teléfono, ordenándole que regresara de inmediato. Después de que Stel Bonnecon calmó sus emociones, discutió con Sengoku y finalmente decidió dejar que Sengoku atacara primero para lidiar con los piratas del César. Estados combatientes, esta misión es sobre la faz de la marina, y ustedes asumen una gran responsabilidad. Los piratas de César son muy fuertes, sin duda uno de los mejores grupos piratas del mundo. Pero no debemos hacer que parezca que no sucedió, de lo contrario esos piratas pensarán que nuestra armada es una cobarde, y perderemos nuestro poder de disuasión contra ellos, y nos pondrán las narices en la cara como monos, y montanos mierda en tu cuello. Yo, Stel Bonnecon, nunca permitiré que tal cosa suceda, ¿entiendes, reinos combatientes? Debemos responder a esto. No queremos derrotar a los piratas del César, pero debemos disuadir a otros piratas. La voz de Stel Gu Con sacudió el vaso de la mesa de té frente a Sengoku, y hubo un zumbido. Entendido, Mariscal. Definitivamente completaré la tarea que me asignó, abrazaré la cara de la marina y les haré saber a esos arrogantes piratas que la dignidad de nuestra marina no puede ser insultada. Zangu inmediatamente se enderezó y le dijo en voz alta de Gangu Con. Está bien, mientras tengas esta ambición, la tarea te será confiada. Y, los estados combatientes recibieron la orden de Stel Gu Con. Pero también sabía que él solo definitivamente no sería capaz de lidiar con los piratas de César. Si la disuasión no es suficiente, es mejor no ir, en la oficina, Zangu caminó de un lado a otro, pensando en la solución al problema. No puedo vencer a los piratas de César solo, César ese tipo, Garg no puede ganar, tengo que traer un ayudante, al pensar en esto, los ojos de Zangu se iluminaron, por lo que corrió a llamar al Teniente General E, que acababa de regresar hace unos días. Teniente General E, aunque su fuerza es solo la de un Teniente General, aún no ha alcanzado el nivel de un General. Pero esa habilidad aparentemente ordinaria fue desarrollada por la otra parte, lo cual es muy extraño. Entonces, los estados combatientes tomaron al Teniente General E y algunas armadas, salieron del puerto en dos barcos de guerra y se dirigieron a la primera mitad de la gran ruta. El tiempo vuelve al presente de nuevo. Los piratas de César que navegaban en el mar no tenían prisa por ir a la siguiente isla. Pero lentamente navegando en el mar. Porque César ayudará a Lily, Ellie y Arnold, quienes recientemente obtuvieron el poder de la Fruta del Diablo, a realizar un entrenamiento intensivo de asalto durante este período de tiempo. Usa la habilidad de la Fruta de manera competente tan pronto como sea posible. En cuanto al desarrollo, debe hacerse lentamente. El perro de todos es competente en el uso del poder de la Fruta del Diablo, entonces su efectividad general en el combate también marcará el comienzo de un aumento sustancial. De esta forma, podrán afrontar mejor las batallas que puedan presentarse en cualquier momento en el mar. La fuerza del Capitán determina el límite superior del grupo pirata, mientras que la fuerza de la tripulación determina el límite inferior del grupo pirata. Ninguno de los dos es prescindible. En este momento, César le está dando instrucciones a Arno para que use la Fruta del Diablo. La Fruta del Diablo de Arno es una fruta de doble velocidad, hasta 100 veces más rápida. Aunque es un subordinado de Monofruit, también es muy poderoso. La versión pirata de Flash, Kicksilver. Así que esta fruta de doble velocidad es en realidad una muy buena fruta del diablo, si está bien desarrollada, puede ser capaz de hacer milagros en los momentos críticos. Sin embargo, hasta ahora, Arnold solo puede usar 5 veces la velocidad como máximo. Todavía está lejos de las 100 veces la velocidad del límite más alto. 113 Luchando contra los reinos combatientes, tengo ganas de retirarme. Si desea aumentar el doble de velocidad, debe continuar practicando y usar constantemente la habilidad de la Fruta del Diablo con alta intensidad. Solo de esta manera se puede mejorar rápidamente el control de la Fruta del Diablo, aumentando así la velocidad de doble velocidad. En cuanto al entrenamiento de la Fruta de doble velocidad, también es muy simple, es decir, usarlo constantemente y usarlo en varias situaciones. Así que Caesar arregló que Arnold usar a la habilidad de la Fruta continuamente. Cuando Arnold esté casi familiarizado con él, deja que continúe familiarizándose con él desde la batalla. Entonces César encontró a Eli de nuevo. La Fruta Autocurativa de Eli es diferente de la Fruta de doble velocidad. La Fruta de doble velocidad es para mejorar la capacidad externa, que es lo mismo que los efectos especiales adicionales. La Fruta de Autocuración se trata más de mejorar la condición física y fortalecer la fuerza física. Sin embargo, hacerlo mejorará su capacidad de combate real, su condición física y su fuerza física al mismo tiempo. Gasta mucha energía. De ahí la necesidad de una gran cantidad de alimentos complementarios. Por lo tanto, cuando Eli se estaba cultivando frenéticamente con su vida, estaba en el período de rápido desarrollo cuando su fuerza mejoraba rápidamente. Ya que César también estaba muy ocupado. Lili, que comió una Fruta del diablo tan natural, necesita que César la ayude seriamente a entrenar. El control de la Fruta del diablo natural es más problemático. Pero, afortunadamente, el talento de Lili es sobresaliente. En sólo unos días, ya puede crear fácilmente varias nupes sobre el barco. Como nupes de lluvia, nupes cumulomindus, nupes de tormenta, nupes de nieve, etc. Luego usé otras diversas nupes para crear lluvia, relámpagos, nieve, granizo, etc. Pero no pasó mucho tiempo porque acabo de comer una Fruta así. Unido a la falta de fuerza física. Las nupes de Lili tienen cobertura y altura limitadas. Después de unos días de entrenamiento, el rango era de sólo unos pocos cientos de metros. Pero aún así, el poder sigue siendo considerable. Tanto es así que ahora Lili se ha convertido en una general de división de élite. Esto hizo muy feliz a Lili, porque ya no estaba en el fondo. Mientras entrenaban y navegaban. Arnold, que estaba practicando frutas de doble velocidad con un rifle de francotirador en el mástil, inesperadamente encontró una armada acercándose en el visor. Hay una marina. Se ve un buque de guerra de la marina delante de nosotros. Arnold en el mástil gritó en voz alta. Todos detuvieron sus negocios de inmediato y miraron hacia el mar. En realidad es ese vicealmirante Sengoku. Y el vicealmirante Crane. Todos reconocieron a Zanguyo y Crane parados en la ploa a la vez, y se sorprendieron mucho. ¡Ah! Vienen directamente hacia nosotros. Lili gritó, sintiéndose un poco nervioso y un poco emocionado. Esta es la primera batalla que experimentará como parte de los piratas Kaeser. Ten cuidado con esa grulla, su habilidad para lavar frutas es muy extraña, incluso si es un poder de combate de nivel general, puede quedar atrapada en la cuneta. Naliles dijo a los demás con una expresión vigilante. En cuanto a Kaeser, no había miedo en absoluto, y la expresión de su rostro era tranquila, para Kaeser, no importaba quién fuera su oponente. El él actual, incluso si conoce a Lokes en ese entonces, todavía tiene el poder para luchar. En este momento, los tres barcos finalmente se acercaron lo suficiente como para saltar del barco, y la batalla estaba a punto de estallar. Al momento siguiente, todos los del lado de Kaeser aprovecharon la oportunidad y saltaron primero al barco de la marina. La batalla estalló en un instante. Kaeser enfrentó directamente a Sengoku. Nari, por otro lado, se enfrentó a la gruma. Otros se ocuparon de otros mayores generales del cuartel general de la armada. Debido a que la marina tiene una gran cantidad de personas. Kaeser usó directamente la Overlord Sword para explotar en el dominio del color del Overlord después de la bonificación. En un instante, todos los soldados diversos en todo el dominio de Badao cayeron al suelo. Solo quedan unas pocas docenas de coroneles y hombres fuertes por encima del nivel de los generales de división. Cuando estos hombres fuertes en el cuartel general de la marina estaban sudando fríamente ante la mirada dominante de César, y orgullosos de ser inmunes a la arrogancia del oponente. Muchos cortes nacieron de la nada en el campo. Estos cortes aparecieron de la nada, extremadamente rápidos y muy extraños. Instantáneamente sorprendió a estas potencias navales. Rápidamente se resistieron, pero estos cortes que aparecieron de la nada no solo fueron esquivos, sino también poderosos. Durante un tiempo, estas personas estaban demasiado cansadas para tratar con ellos y no podían asignar mano de obra para tratar con otros miembros de la tripulación. Al ver esto, los estados combatientes inmediatamente se convirtieron en la forma de un Buda y lanzaron un poderoso ataque contra César, dejando a César sin tiempo para preocuparse por él. En este momento, la guerra ha comenzado oficialmente. Mátalo. El grito de Ellie sonó, y cortó a la marina con su gran hacha, pero no le importaban las heridas en su cuerpo en absoluto. Excepto por las partes vitales, a Ellie no le importaban en absoluto otros lugares. Después. Tan pronto como comenzó la batalla, la sangrienta batalla se libró desesperadamente, y el nuevo miembro de la tripulación, Ellie, cuyas heridas se curaron de manera diferente a la de la gente común, atrajo la atención de Sengoku y otros. Su forma de jugar con las lesiones por lesiones provocó muchas bajas en la marina. Es solo que antes de que Zangu y otros sacaran sus manos para tratar con Ellie. El cambio de Arnold y Lily volvió a sorprender a la armada. La velocidad del propio Arnold es extremadamente rápida, e incluso la velocidad de las balas disparadas es demasiado rápida para ser vista. Incluso el general de división que ha dominado el sexto estilo de la marina está muy avergonzado de lidiar con eso. El color conocedor lo sintió, pero el cuerpo no pudo reaccionar por un tiempo. A menudo hay generales importantes que no reaccionan a tiempo y reciben un disparo y caen al suelo en el acto. Lily, por otro lado, usó el rayo de Tundercloud y el aire helado de Shueyun para atacar a la armada en un área grande, dejando a mucha armada en pánico. La marina confirmó de inmediato que estas tres personas eran todas personas capaces de fructificar. Y todavía con habilidades bastante complicadas. En particular, Lily, que tiene la habilidad de tal fruta en el departamento natural, ignora los ataques físicos y tiene un potencial asombroso. La expresión de Zangun era seria y pensó para sí mismo. ¿Cuándo tuvieron tres personas más capaces? Esto es seriamente inconsistente con la inteligencia. Además, las habilidades de estos muchachos son increíbles. Los estados combatientes plantearon la amenaza de los piratas del César una vez más. Entonces los reinos combatientes irrumpieron con todas sus fuerzas y dispararon sin piedad. Van 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 van, la feroz batalla continuó, y los tenientes generales y generales de división a cargo de las ramas circundantes que recibieron la noticia también comenzaron a reunirse aquí uno tras otro, preparándose para asediar a los piratas del César. Y esta noticia comenzó a extenderse por todo el mundo. Se puede decir que la batalla entre los dos lados es muy feroz. Desde el principio, ha entrado directamente en una etapa candente. Y no terminó en poco tiempo, siguió y siguió. Dos días después, los dos o tres primeros tenientes generales y los dos o tres generales de división que llegaron primero se unieron al grupo de batalla. La intensidad del combate se mejora directamente. Un día después, otro teniente general y otro general de división se unieron al grupo de batalla. La intensidad de la lucha se disparó. Debido al ataque desesperado del período de los reinos combatientes, César no pudo dejarlo ir. Es posible vencer el período de los reinos combatientes, pero el período de los reinos combatientes es duro y denso, y César no podrá vencerlo en poco tiempo. De esta forma, la presión sobre el resto de tripulantes es mucho mayor. Después de todo, el número de la armada aumenta constantemente y su fuerza no es débil. Además, hay muchos oponentes, siempre que no haya una muerte instantánea en el lugar, caerán en el aprieto de la guerra de ruedas. Tanto es así que la fuerza física de Wayne A., Regina, Lily, Ellie y demás ya no es suficiente. Los estados en guerra han estado molestando a César, y César miró las batallas de otras personas de vez en cuando mientras luchaba. Así que la expresión de César gradualmente se volvió seria. Si no fuera por las armadas recién unidas, es posible que realmente hayan ganado la batalla, pero a medida que los refuerzos de las armadas continuaron llegando, la efectividad del combate de los dos lados comenzó a cambiar. Cáesar sabía en su corazón que si continuaba luchando así, él, Nalí y los luchadores más fuertes a bordo podrían escapar. Pero otras personas no pueden soportarlo. Entonces César comenzó a retirarse de su corazón. Con Badao, César, que ya era más fuerte que el período de los reinos combatientes, ahora tiene firmemente la ventaja. Es sólo que el período de los reinos combatientes tiene la piel áspera y la carne gruesa, como un caramelo pegajoso, luchando por lastimarse, y ha estado arrastrando a César con fuerza. En ese momento, César cortó, y el gran corte obligó a Sengoku a retirarse una y otra vez. Aprovechando este desnivel, César le gritó a Lili que usar a las nubes para cubrir el área circundante del barco pirata con todas sus fuerzas. Esto crea un efecto similar a la niebla espesa, bloqueando la vista del enemigo. Lili asintió e inmediatamente hizo una nube con todas sus fuerzas. Entonces, con la cubierta de grandes nubes, la batalla ya no es tan feroz como antes. Porque el conocimiento y el dominio no todos lo tienen. La mayoría de los coroneles, mayores generales y hombres fuertes no han despertado el color del conocimiento. César aprovechó la oportunidad para usar sus pensamientos para atraer a todos los miembros de la tripulación a su lado. Luego cortó ferozmente con un corte más fuerte, y una vez más obligó al Zangu, que no temía a la muerte, a correr hacia adelante nuevamente. Luego, César envolvió el barco con su mente, formando una membrana mental, y controló el barco pirata para que se hundiera rápidamente en el mar. Al mismo tiempo, César le gritó a Arno. Arno. Usa tu fruta de doble velocidad para acelerar la nave. Arnold inmediatamente usó la habilidad de la fruta de doble velocidad. Al mismo tiempo, Sengoku y los demás, que ya habían entendido la habilidad de Arnold, supieron el plan de César en un instante. César obviamente quería escabullirse del fondo del mar y acelerar su escape. Así que Zangu y otros rápidamente querían detenerlo. Pero después de varios días de lucha de alta intensidad, la fruta de doble velocidad de Arnold ha mejorado mucho en la batalla, y ya se puede acelerar. Aunque actualmente está exhausto debido al uso continuo de alta intensidad de su habilidad, solo puede durar un corto tiempo. Pero esta vez fue suficiente para que escaparan. Como resultado, el barco de los piratas del César se hundió en el fondo del mar en un instante bajo la atenta mirada de Sengoku y otros, y casi desapareció a la velocidad del sonido. Zangu y otros que vieron esta escena estaban extremadamente enojados y bastante impotentes. Es imposible que un barco normal se hunda tan rápido, pero con la fruta de doble velocidad de Arnold, Zangu y otros no tienen tiempo para detenerlo. En un abrir y cerrar de ojos, el barco desapareció, la armada del período de los reinos combatientes se detuvo, sabiendo que ya no podían perseguirlos. Así que los estados combatientes ordenaron de inmediato. Los capitanes comenzaron a contar el personal, tratar a los heridos y luego regresar a la sede de la armada. Obviamente, su misión esta vez no tuvo éxito ni fracasó, aunque antes habían obtenido una ligera ventaja. Pero al final, se quedó corto y César y los demás se dieron a la fuga. Por otro lado, Arnold no tiene mucha fuerza física y el tamaño del bote no es pequeño. Al final, Arnold solo duró unos 10 segundos de aceleración a doble velocidad antes de agotar su energía y colapsar directamente en el suelo. Así que la velocidad de la nave volvió instantáneamente a la velocidad de unos 30 a 40 metros por segundo impulsada por César con sus pensamientos. Pero incluso en tan poco tiempo, ya habían escapado unos 5 kilómetros. Además, su velocidad en realidad no es lenta ahora, por lo que su escape exitoso ya es una certeza. Sin embargo, para estar seguro, César no salió a la superficie. En cambio, después de sumergirse bajo el agua durante una hora, César salió a la superficie después de sentir que debería estar a salvo. En este momento, han perdido su curso original. Como no presté atención a la dirección cuando evacué, no sé dónde estoy ahora. Afortunadamente, Lily, un genio de la navegación, finalmente juzgó que se había desviado del rumbo original. Ahora, me temo que se ha cruzado a otro canal. ¿A dónde conduce este canal? Lily puso una mano frente a sus ojos, bloqueando el sol, y miró confundida el vasto mar. En este momento, el mar se extiende hasta donde alcanza la vista, y no importa dónde mires, hay agua y cielo claros, y no puedes decir la dirección en absoluto. Aunque puede juzgar que se ha desviado a otro canal, no hay marcadores en el vasto mar, por lo que no tiene forma de determinar qué canal es. No sé, quién sabe, vamos a ver, creo que no debería ser demasiado. César dijo con calma, mientras se deshaga de la marina, todo estará bien. Hablando de eso, la batalla anterior fue realmente mala. Su tripulación era demasiado pequeña y frente a un flujo constante de refuerzos navales, en última instancia, no tenía poder. En ese momento, aunque algunos de ellos puedan escapar, es probable que los más débiles sean arrestados. Después de todo, los piratas de Caesar todavía no han crecido. Mientras hablaba, César continuó navegando el barco en el mar. Ahora, son principalmente César y Arno quienes están al mando. Porque todos los demás habían resultado heridos o exhaustos por batallas anteriores con la marina. Genalí fue cortado en el brazo por el teniente general E, y la hemorragia se ha detenido ahora. Brad tenía una costilla rota y algunos traumatismos en la piel, pero la habilidad del tigre dientes de sable hizo que se recuperara muy bien, por lo que ahora está bien, excepto que está muy cansado. Ya que Xie está bien, es sólo un trauma en la piel causado por el combate cuerpo a cuerpo, se curará y se está preparando para cocinar. Los tres hermosos miembros de la tripulación resultaron levemente heridos, principalmente porque estaban exhaustos, y esto también se debió al hecho de que Brad, Hades y Yaxie habían ganado a los fuertes. Entre ellos, Weyna es el más débil. Desde que Lily comió la fruta Yun Yun, ahora el más débil se ha convertido en Weyna. Incluso Ellie, que se unió recientemente en 190 antes, tiene un poder de combate integral por encima de ella debido al fruto de la autocuración. Sin embargo, Ellie fue el más gravemente lesionado, su lesión es muy importante, ya que pertenece al estilo extremo de lucha uno por uno. Si no fuera por la fruta autocurativa, podría haber muerto hace mucho tiempo. Pero también debido al efecto de la fruta autocurativa, sus heridas ya se curaron a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, su fuerza física también estaba severamente agotada, y estaba desplomado en la cubierta y durmiendo profundamente. En ese momento, César encontró una isla frente a él. Encuentre un lugar para detener el bote y suba y eche un vistazo. Cáesar le dijo a Arnold que estaba a cargo del barco. No sabían qué isla era esta isla. Si supieran el nombre, podrían ubicar la ubicación actual en el gráfico. Así que encontré un lugar para atracar. Un grupo de personas desembarcó en la isla y le pidió a un transeúnte que averiguara que el nombre de la isla es Gaia Island. Cáesar pensó, ¿no es esta la isla Gaia donde llegaron Luffy y los demás? Se desvió de un ángulo tan grande, César se quedó un poco boquiabierto, no esperaba desviarse tanto del curso anterior. ¿Eh? ¿El puntero de registro no funciona? En ese momento, Lily gritó, mirando el puntero de registro en su mano, con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿El puntero de registro no funciona bien? ¿Podría ser porque se dañó durante la batalla anterior? Brad se inclinó con curiosidad y vio que el puntero en la mano de Lily en realidad apuntaba al cielo. No, cuando estaba en el mar antes, recuerdo que todavía era fácil de usar. Lily se inclinó para echar un vistazo, pero también parecía confundido. ¿Cómo va esto? Otros también se reunieron alrededor. Por un tiempo, todos estaban desconcertados y discutían entre ellos. Pero no puedo decir si el puntero de registro está roto o por qué otras razones. Isla del Cielo, primer lanzamiento de Chihiro. Cáesar pensó en silencio, luego organizó su lenguaje y le contó a Lily y a los demás sobre la existencia de Skiisland. Ah. ¿Hay islas flotando en el cielo? Esto es increíble. Arnold miró, con una mirada de incredulidad. Los demás también parecían sorprendidos. He vivido tanto tiempo, esta es la primera vez que sé que hay islas que pueden flotar en el cielo. Increíble, me pregunto cómo se verá. Entonces, ¿cómo suben? Van a volar todos. Tal vez hay una escalera o algo así. Durante un rato, todos charlaron y discutieron, y estaban muy interesados en esta isla vacía. Los transeúntes a un lado los miraron después de escucharlo. Si no hubieran reconocido que se trataba de los piratas del César que acababan de regresar a la guerra de los reinos combatientes, se habrían reído. Al ver que todos tenían curiosidad e interés, César dijo. Ya que todos sienten curiosidad por esta isla vacía, vamos a echar un vistazo. De verdad, eso es genial. Narly se rió. Está bien, está bien. Tengo muchas ganas de ir a verlo. Lily inmediatamente se puso eugérica. Isla vacía, jeje, interesante, y ir a esquíslandes bastante simple para ellos. César puede abordar fácilmente el mar blanco y el mar de Bai Bai, simplemente usando sus pensamientos. Sin embargo, Bai Bai, las islas en el mar de Bai Bai Bai, están compuestas por un tipo especial de nube, por lo que no hay campo magnético. Por lo tanto, el puntero de grabación no puede discernir la dirección en él. Si desea identificar la dirección en el mar blanco, necesita el pájaro guía clave. El pájaro guía debe ser capturado en el bosque de la isla Gaia. Ahora necesitamos un pájaro guía para identificar la dirección, de lo contrario, incluso si subimos, nos perderemos fácilmente. César miró a la multitud y abrió la boca para explicar. ¿Pájaro guía? ¿Qué tipo de pájaro es ese? Preguntó Weyna con curiosidad. El pájaro guía es un pájaro cuyo pico apunta hacia el sur todo el tiempo. Después, César les contó a todos sobre el pájaro guía. En este mundo sucederán todo tipo de cosas milagrosas, por lo que no todos se sorprenderán mucho. El pájaro guía está al otro lado de la isla, que es el lado que originalmente estaba conectado con Shandora. Había un bosque allí, deshabitado, y había algunas bestias feroces en él. Por lo tanto, pocas personas generalmente van allí. La cabeza del pájaro guía siempre apuntará en una dirección determinada, de lo contrario será incómodo. Y solo será muy alto y muy humano. Así que César tomó un grupo de personas y llevó el bote al otro lado de la isla. Este pájaro guía es realmente increíble, sigue apuntando su cabeza en dirección a Skisland. Brad dijo con una cara ingenua, y todos los demás también estaban sorprendidos. Ya sea la isla del cielo o el pájaro guía, es la primera vez que escuchan sobre cosas mágicas. Al pájaro guía no le gustan los humanos. Creo que deberíamos acercarnos en silencio para no asustarlo. Lily miró con cautela hacia el bosque y pudo escuchar el canto de los pájaros desde adentro. Entonces solo usaré la fruta de doble velocidad para golpearlo directamente. El pájaro guía definitivamente no podrá responder. Arnold estaba sosteniendo un arma, con una mirada ansiosa en su rostro. Después de la feroz batalla anterior, Arnold fue capaz de acelerar hasta siete veces. No me gustaban los seres humanos en primer lugar. Si lo vieres con otro disparo, ¿qué pasa si no coopera entonces? Lily detuvo inmediatamente a Arnold. Tiene sentido, tenemos que someter al pájaro con virtud, César se quedó un poco sin palabras ante este comentario, ¿y qué si no cooperaba? Tenía que mirar hacia el sur de todos modos. Mientras hablaban, todos caminaron hacia el bosque. No mucho después, un pájaro guía apareció a la vista de todos. Ten cuidado, no lo molestes, déjame hacerlo. Después de que Caesar dijo algo, irradió directamente su poder mental, lo condensó en la forma de una gran mano y lo agarró hacia el pájaro guía. El pájaro guía estaba aturdido en la rama, pero fue controlado por una fuerza invisible en el siguiente segundo. No tuvo tiempo de reaccionar, y Caesar agarró su cuerpo con sus pensamientos. César es aún mejor, Arnold suspiró con admiración, el poder del pensamiento es realmente omnipotente. El pájaro guía estaba envuelto en los pensamientos de César y no podía moverse. No luchó al principio, pero después de asustarse con Brad, inmediatamente se volvió honesto con lágrimas en los ojos. Es realmente lo mismo que dijo César, la cabeza ha estado apuntando en dirección sur. Lili miró al pájaro guía controlado por Caesar en el aire con una expresión curiosa y no pudo evitar tocarlo. No sé cómo sabe, Brad se apretó la barbilla, mirando al pájaro guía con ojos pensativos, vamos, el pájaro guía está aquí, y puedes decir la dirección en el aire, así que prepárate para ir. Ir a la isla del cielo. Todos vitorearon y luego regresaron al bote. César envolvió el barco con sus pensamientos, y todo el barco abandonó inmediatamente el mar y se precipitó hacia el cielo cada vez más rápido. Finalmente, se estrelló contra las nupes y desapareció. Pronto, un grupo de piratas atravesó el mar de nupes y flotó en un costado del mar de nupes blancas. Pero a medida que aumenta la altitud, el oxígeno en el aire se vuelve más y más delgado. Como resultado, todos estaban un poco hipóxicos y sufrían de mal de altura. A excepción de César, incluso el vicecapitán Nali estaba un poco mareado. Los más débiles del bote se pusieron azules y se apoyaron suavemente en el bote. Pero Lily está bien, pero lo es, después de todo, Junyun Fruit es más capaz en este entorno. Pero eso por sí solo no fue suficiente para poner en peligro a la tripulación, y no les llevó mucho tiempo recuperarse. En este momento, hay un mar de nupes blancas alrededor, y las capas de nupes se parecen un poco a las olas del océano. El barco navegó rápidamente en el mar de nubes, aunque solo había una pieza blanca, se veía tan hermosa. Todos admiraron el paisaje único del mar de nupes y navegaron lentamente. Después de navegar por un tiempo, todos vieron un río blanco sinuoso desde la distancia, y al final del río había una puerta del cielo. Ya casi está. César sonrió levemente, y la velocidad de la nave se volvió más rápida a medida que el aire disminuía. Pronto, un grupo de personas siguió el bote hacia la puerta del cielo y finalmente navegó hacia el camino de la nube blanca. Después de otros cinco o seis minutos, el bote estaba muy cerca de la puerta del cielo. César vio a una mujer joven y hermosa parada en la entrada de la puerta del cielo. ¿Qué hace esa mujer ahí? ¿Es un guardia de seguridad? Dijo Brad sospechosamente. Vaya y eche una mirada. César habló en voz baja, por lo que Nali controló el bote para reducir la velocidad y luego se detuvo lentamente en la puerta del cielo. Cuando César saltó del bote, vio a la mujer madura que sostenía una cámara y dijo con una expresión en blanco. Bienvenido a la entrada de Ski Island, pague el peaje. Resultó ser una tarifa, de repente, César llamó a la anciana de piel de naranja que llegó aquí de los piratas de Luffy. Esto, ¿no podría ser cuando una anciana era joven? César pensó maliciosamente en su corazón. 115 llegó a Ángel Island, la invitación de Dios Ganfuher. La tarifa de peaje es de 100 millones de monedas esgu por persona. La mujer dijo con una cara en blanco. ¿100 millones de monedas hace? ¿Qué son las monedas hace? Lili estaba un poco desconcertada, por lo general era la responsable de los fondos a bordo. Las monedas a Isgu son la monedra del reino de los cielos, respondió la mujer. Entonces, ¿cuántos bailes equivalen a mil millones de Acer Coins? Lili es muy inteligente, por lo que no se deja intimidar por la enorme cantidad de mil millones. Sabía muy bien que era imposible valer el equivalente a mil millones de peajes de bailes. ¿La moneda de King Guy? En ese caso, solo necesita 10,000 bailes por persona. Útil de esto y realmente aliviado, la tasa de cambio es realmente enorme. Lili se quejó un poco sin palabras. A excepción de César, todos los demás se miraron con consternación, sin palabras. Luego, entró en la habitación donde se almacenaban los informes financieros, salió con cien mil bailes y se los entregó a la mujer. En el bote, todos miraban a su alrededor con curiosidad. No importa cómo lo mires, es increíble. Wayne a miró a izquierda y derecha, rodeada por un mar de nupes blancas, solo la puerta del cielo aquí puede servir como referencia. Mientras entremos por la puerta del cielo, ¿podemos llegar a Skiisland? Debería serlo, Lili ya pagó el dinero y el tipo de cambio es realmente exagerado. Me sorprendió cuando lo escuché hace un momento, y dije que iba a entrar en cualquier momento. Todavía es Lili quien es inteligente e inmediatamente entiende que hay una brecha en el tipo de cambio. Todos charlaron a toda prisa. En ese momento, vi que Lili había pagado el dinero y regresado al bote nuevamente. Está bien, ya he pagado el dinero. Espera y prepárate para ir. ¿Por qué esperar? ¿Cómo vamos a llegar allí ahora? ¿Deberíamos continuar en barco? En ese momento, Regina preguntó sospechosamente. Lili asintió y dijo. Acabo de preguntar. ¿Habrá un camarón expreso, que es exclusivo de Skiisland, con personas y un bote para enviarnos al borde de Skiisland? Primero llegaremos al mar de Baibay y luego veremos la verdadera Skiisland allí. ¿Eh? ¿Todavía hay un largo camino por recorrer? Pensé que sería una isla vacía después de pasar aquí, Brad se quedó sin palabras. No, la mujer me dijo hace un momento que Baibay es el primer piso a una altitud de 7,000 metros, y Baibay es el segundo piso donde se encuentra Skiisland a una altitud de 10,000 metros. Deja de decir tonterías, vámonos, quiero ver Skiisland antes. Tan pronto como terminé de hablar, vi un enorme camarón express perforado desde el fondo del bote, y luego el camarón express sujetó los costados del bote y voló en el camino de la nube a una velocidad extremadamente rápida, liderando a los piratas César. Y su grupo llegaron a Baibayay. Finalmente, al lado de una isla blanca que parecía colgar de unas enormes enredaderas, soltaron su bote. Aunque sé estas cosas por el recuerdo de la vida anterior, también es la primera vez que César viene aquí, y todavía me siento muy novedoso y conmocionado por el paisaje circundante. Al ver esta isla del cielo real, todos estaban emocionados. ¡Guau! ¿Es Skiisland? Es tan grande. Como una persona que se hizo a la mar por primera vez y sólo había vivido en dos islas antes, Eli abrió mucho los ojos en este momento, mirando fijamente la majestuosa, enorme, única y hermosa isla vacía frente a él. Originalmente pensó que Skiisland era como esas islas en Kinggay, simplemente suspendidas en el cielo. Pero no esperaba que la isla del cielo en realidad esté formada por nubes, realmente parece un paraíso. Uno, esto es el cielo, pero no en ese sentido. Es tan grande y hermoso, es completamente diferente de lo que imaginé. Weyna también suspiró, con ganas de descubrir un mundo nuevo. Después de vivir más de 20 años, unirse a César Pirates en los últimos dos años ha sido considerado en muchos lugares, pero hoy es una revelación. Nunca soñé que vería una isla tan grande flotando en el aire. Es increíble, increíble. Hades se sorprendió. Antes, él era sólo un murlo que vivía en las profundidades del mar. Nunca había visto nada excepto murlox, sirenas y reyes de las profundidades del mar. Después de todo, tan pronto como salió a la superficie del mar, lo atraparon antes de que viera algo y lo aplastaron en una jaula. Pero desde que se unió a César Pirates, puede considerarse como una revelación, y esta vez es aún más reveladora. La isla Fishman tiene 10.000 metros de profundidad en el mar, y la isla del cielo tiene 10.000 metros de altura. Me temo que ninguno de los amigos de la isla Fishman hubiera imaginado que tendrían 10.000 metros de altura. Los socios a su alrededor estaban asombrados, y César también estaba de buen humor. Esta era la primera vez que venía a Skiisland. Justo cuando los piratas de César estaban emocionados y conmocionados, estaban mirando alrededor en la playa. Un equipo con boinas se arrastró hacia César y los demás. Hola, bienvenido a Skiisland. El protagonista hizo un movimiento extraño hacia César y otros, y también tiene un hábito bucal, aso aso. ¿Usted está? Nali miró los extraños movimientos de la otra parte con sospecha y preguntó, y los demás miraron a estas personas de la misma manera que Nali. Permítanme presentarles, somos el ejército de boinas, responsables de la seguridad de Ángel Island. El hombre respondió, mostrando una sonrisa rígida a todos, y luego, de repente, cambió de tema. La isla del cielo da la bienvenida a los forasteros, pero ustedes, los forasteros, deben cumplir con las reglas de la isla del cielo. Si causan problemas en la isla, serán severamente castigados. Espero que puedan mantenerse a salvo. Nali resopló con frialdad, sintiéndose un poco disgustado con las palabras del hombre. Vamos, son solo rutina. César asintió al hombre y dijo. Después de la explicación, las tropas de boinas volvieron a subir y se alejaron. Posteriormente, César y su pandilla pueden actuar libremente. Finalmente voy a poner un pie en la isla vacía, jaja, estoy tan emocionada. Lily se veía muy animada, saltando arriba y abajo. Así que esto es Ski Island, la usualmente distante hermana de Regina, Yu, también mostró una encantadora sonrisa en su rostro. Eli estaba mirando a su alrededor. Como un hombre que ha viajado por el mundo, Jacket si sacó su cámara y tomó fotografías como recuerdo. Vamos, vayamos a la isla vacía para echar un vistazo. Vaya. Todos vitorearon y caminaron hacia el pueblo isleño vacío no muy lejos. Pronto, bajo la atención de muchos Ski Islanders con pequeñas alas detrás de ellos y su cabello trenzado en tentáculos, todos llegaron a la linda avenida en Ski Island. De pie en la entrada de Loveli Avenue y mirando hacia adentro, es la Loveli Street más próspera de Ángel Island. La calle se extiende en todas las direcciones, el camino es ancho y hay varias tiendas a ambos lados del camino. Todo tipo de letreros atraen la atención de todos, y el flujo interminable de transeúntes agrega mucha popularidad a la calle. Esta animada escena hizo que los ojos de las tres niñas que nacieron para amar las compras se abrieran de par en par, incluso Regina, quien siempre ha sido distante, tenía una mirada de entusiasmo en sus ojos. Al ver que todos quieren ir de compras, César agitó la mano y dijo. Reglas antiguas, todos van de compras por separado, presten atención a la seguridad. Gran. Hubo otro estallido de vítores, y un grupo de personas se dispersó rápidamente y salió a la calle. Siete u ocho personas desaparecieron en la interminable corriente de peatones en un instante. Como todos se fueron. César también fue al lugar donde estaba interesado y acortó a Bey. Cero. Las vieiras de Kong son una especialidad de la isla de Kong y se pueden dividir en muchos tipos. Por ejemplo, puede grabar y reproducir, como una carcasa de sonido para transmitir información o herramientas de entretenimiento. O proyectiles de destello que almacenan luz y luego la liberan instantáneamente. O una carcasa de vídeo que puede grabar y reproducir imágenes. Todos los tipos, juntos, hay un total de catorce tipos, que son muy ricos. César estaba muy interesado en estos cuerpos de caparazón con funciones especiales, y ahora finalmente entró en contacto con ellos. Al mismo tiempo, cuando los caesar pirates jugaban por separado. La isla de los dioses apayadó, en el templo. Como dios, Ganfur se puso un poco nervioso cuando supo que un grupo de piratas había llegado al cielo. Porque, en la isla vacía, ocasionalmente habrá piratas que llegan a la isla vacía desde el canal especial del Nuevo Mundo, la parte superior del cielo del oeste, y hacen todo tipo de maldad. Aunque básicamente rara vez vienen a su lado. Esta vez un grupo de piratas llegó de repente, lo que lo puso algo nervioso. No es necesariamente imposible luchar, la razón principal es que es muy problemático, necesitas enviar gente a buscar por todas partes, y luego tienes que aligerar las pérdidas para lidiar con el desorden que dejan los piratas. Por lo tanto, Ganfur todavía no da la bienvenida a los piratas. Entonces, después de pensarlo un poco, Ganfur inmediatamente se puso su armadura y se apresuró a regresar a Ángel Island con sus guardias. Cero Ganfur primero fue a buscar a las tropas de boinas y luego abrió el camino a través de las tropas de boinas para encontrar a los piratas de César. Frente a un puesto de venta de caracoles, Brad estaba recogiendo caracoles. Estas caracolas tenían una forma muy hermosa y eran excelentes artesanías. Brad iba a comprar algunas y las pondría en la mesa de su habitación cuando regresara a casa. Justo cuando sacó el dinero para pagar la cuenta, notó que un grupo de personas venía detrás de él, por lo que se giró para mirar. Hola. Ganfur miró a Brad con una sonrisa. Un, hola, ¿quién eres? ¿Qué pasa? Brad miró con recel o al sonriente Ganfur, y aún así le entregó el dinero al dueño del puesto. Ganfur miró a Brad que le entregaba el dinero, sonrió y dijo. Soy el dios aquí, es decir, el líder. Disculpe, ¿usted es el capitán? Oh no, no lo soy, nuestro capitán es César. Brad negó con la cabeza. Ganfur tenía una impresión bastante buena de Brad y sentía que el hombre frente a él era bastante simple y honesto. Y simplemente devolvió el dinero, que es diferente de los piratas comunes. Porque los piratas no han estado aquí por mucho, mucho tiempo en Ángeles Land, así que echemos un vistazo. Después de charlar unas palabras, Ganfur supo que se trataba de los piratas de César y que el nombre del capitán era César. Así que fui a la tienda de conchas vacías para encontrar a César. Cuando Ganfur llegó a la tienda de conchas vacías. César estaba de pie frente a una platiforma, concentrándose en las varias conchas vacías dentro del mostrador. El poderoso conocimiento y la arrogancia hicieron que César supiera que el hombre lo estaba buscando en el momento en que Ganfur entró por la puerta. ¿Qué quieres de mí? Ganfur se sobresaltó, pensando que esta persona en realidad tiene una red en el corazón. Solo este movimiento es suficiente para ver que la fuerza de César definitivamente no debe ser subestimada. En Esquilislan, es difícil despertar la red del corazón. ¿Puedo hablar contigo? Ganfur mostró una sonrisa más amable. ¿Hablar? Sí. César no se negó, porque tarde o temprano se pondrían en contacto. Y, para ser honesto, a través de la conversación de ahora, lo aprecio, Capitán César. Si estás interesado, puedes seguirme para visitar la Isla de los Dioses. El paisaje allí es muy hermoso. César solo quería conocer a Shandora, así que asintió sin dudarlo. Justo, también sentí que era una isla, y estaba pensando en ir a verla más tarde. 116 El ataque de los pueblos primitivos, el cielo que se partió por la mitad. Aceptando la invitación de Ganfur, César y el otro grupo dieron media vuelta y salieron de la pequeña tienda especializada en todo tipo de conchas vacías. Posteriormente, César llegó a Ganfur a encontrar a los otros miembros de la tripulación a través del conocimiento y la posición dominante. Durante las compras durante este periodo, todos compraron muchos artículos con los fondos asignados a ellos. Por ejemplo, Eli compró muchas cosas misceláneas, de varios tipos. Las tres hijas, Lily, compraron mucha ropa por coincidencia, así como decoraciones únicas en Esquí Island. Solo que César aún no había comprado nada. Cáesar presentó a Ganfort a todos. Este es Ganfur, el dios de Ángel Island, el líder elegido aquí. Dicho, César señaló a Ganfur. Todos miraron de arriba abajo a este hombre de mediana edad que parecía serio pero tenía una expresión amable, y lo saludaron uno tras otro. Hola Ganfur, soy Inali. Soy Eli. Soy Berna, yo soy y Ganfur sonrió y estrechó la mano de todos, tenía una buena impresión de César y su grupo, sentía que todos eran personas amables, al menos no aquellos que hacían cosas malas. Por lo tanto, una comparación muestra que la calidad de César Pirates es bastante alta. De esta forma, Ganfur se ahorrará muchos problemas. Con el buen humor de 193, Ganfur tomó la iniciativa de actuar como guía turístico para César y otros. Cuando llegaron por primera vez a Skiisland, todos parecían muy emocionados, cada vez que Ganfur presentaba un lugar, despertaba cierta admiración. Un grupo de personas siguió a Ganfur y llegó de nuevo a la orilla del mar. Justo en ese momento, un pescador regresó de no muy lejos en un hueiva, y todos los que miraban estaban asombrados. ¡Guau! Ese bote se ve rápido y fácil, y es divertido. Los ojos de Lily se iluminaron y lloró de emoción. Y la velocidad es muy rápida, se ve muy flexible, muy adecuada para surfear en el mar. Wayne Aya es muy grande y tiene los ojos bien abiertos, parece que le gusta mucho. No solo ellos dos, sino también Ellie, Nally y otros se interesaron mucho en este rápido y conveniente bote para una sola persona. Ganfur, que estaba al lado de Kaisar, vio que todos estaban interesados en hueiva, por lo que agitó la mano y los soldados de la Guardia Divina se acercaron de inmediato. Ve, consigue unos nuevos vibras. Sí. Entonces Ganfur dijo a la multitud. Pareces estar muy interesado en hueiva, déjame darte algunos, puede considerarse como un pequeño regalo de mi parte. Al escuchar las palabras de Ganfur, todos se sorprendieron al principio y luego se animaron. ¿El nombre a ese barco es hueiva? Suena muy dominante. Fue totalmente inesperado para un barco como este. Arnold estaba feliz. Eso es demasiado cálido, Ganfur es un tipo tan agradable. Voy a probar hueiva yo mismo en un rato. Quería montarlo justo ahora. Debe ser muy emocionante. Cuando llegue el momento en que no tengamos nada que hacer, podemos montar en hueiva y comparar quién es más rápido. Y, cuando todo el mundo estaba charlando con entusiasmo. Los soldados que fueron a buscar a hueiva ahora arrastraron seis hueivas y corrieron. Al ver el nuevo hueiva frente a ellos, todos se pusieron en acción, ansiosos por probarlo. Ganfur le dijo a Cáesar con una pequeña disculpa. Desafortunadamente, solo encontré seis hueiva nuevos por el momento, y no puedo darte uno. César respondió con una sonrisa. De nada, estoy muy agradecido por enviarnos estos, y si hay uno para cada persona, nuestro barco no podrá contenerlo. Mientras los dos hablaban, los demás no podían esperar para montar en hueiva. Como solo hay seis, todas menos tres damas reciben tratamiento prioritario. Los pocos hombres restantes eligieron adivinar con los dedos para determinar los tres lugares restantes. Al final, Nali, Hades y Arnold obtuvieron la prioridad de usar los tres hueiva restantes. Entonces, seis personas se subieron al hueiva uno tras otro y comenzaron a intentar usarlo. Aunque antes vía pescadores conduciendo hueiva fácilmente, parece muy simple. Pero todos los que conducen por primera vez inevitablemente tendrán prisa. Anuo siguió pisando el acelerador, pero Weyba nos movió, y Anuo Khan estaba a punto de salir a toda prisa. Lili puso en marcha el viva de inmediato, pero como el pedal del acelerador era demasiado grande, salió corriendo de inmediato. Afortunadamente, como navegante, tiene un gran talento para todo lo relacionado con la navegación. Después de un tiempo, se familiarizó con Weyba y nadó en el mar de Baibai. Hades pudo arrancar y no salió disparado, pero su velocidad era como la de un caracol. Durante un tiempo, casi cinco de las seis personas no pudieron conducir con normalidad, y la escena se llenó de caos, lo que hizo que los pocos espectadores se echaran a reír. Incluso los pescadores del costado se cubrieron el estómago y se rieron. Khaesar negó con la cabeza con una sonrisa impotente. Estos compañeros están realmente llenos de energía, y cada uno de ellos parece haber sido golpeado, y se están divirtiendo mucho. Aunque algunas personas no se acostumbraron al principio, la buena noticia es que sí. Después de un tiempo, todos aprendieron con éxito a conducir el Weyba en virtud de sus talentos o su capacidad para controlar el cuerpo. Después de conducir brevemente el Weyba durante algunas vueltas, todos se bajaron de mala gana del Weyba y luego siguieron a Ganfur hasta Apayado. Así que un grupo de personas subió al bote y comenzó a partir en dirección a una vid que se elevaba a varios kilómetros. En este momento, los otros miembros de la tripulación todavía estaban charlando sobre lo que vieron en la calle hace un momento. En este momento, César frunció el ceño y de repente miró hacia Vaibayay, el lado de la Isla de los Dioses. ¿Qué ocurre? La sensible Regina notó la anormalidad de Khaesar e inconscientemente miró en la dirección en que Khaesar giró la cabeza. Y Ganfort a un lado también miró inconscientemente. Entonces, no muy lejos, había dos o tres personas vestidas como personas primitivas, cargando algo como un tubo parecido a un juego de rol sobre sus hombros. Hacia Khaesar y los demás, corrieron rápidamente. ¿Cuál es la situación? Regina inconscientemente abrió la boca, y la cara de Ganfort cambió repentinamente cuando vio esto, sus manos temblaron y el pájaro grande y feo que había estado cargando a su lado cambió repentinamente. El cuerpo del gran pájaro rosado con manchas comenzó a cambiar y luego se convirtió en un Pegaso con ojos agudos a una velocidad muy rápida. Entonces Ganfort cabalgó y corrió hacia los hombres primitivos. Este movimiento repentino también hizo que Lily y los demás, que discutían con entusiasmo los productos en Skisland Street, detuvieran su discusión de inmediato y miraran atentamente a los primitivos. ¿Qué está pasando, qué van a hacer esas personas? Arnold estaba estupefacto. Parece que nos van a atacar. Brad levantó las cejas, su rostro se volvió frío. En ese momento, esas personas dispararon dos balas de cañón en dirección a César y los demás. Un enorme rayo de luz de repente golpeó a todos. Al ver esta escena, la cara de Ganfort cambió repentinamente. No es bueno. Pero César y su grupo estaban extremadamente tranquilos. Brad rugió enojado en el acto, sus músculos se hincharon rápidamente y su altura aumentó de dos metros a casi cuatro metros. En un instante, se convirtió en un hombre tigre. ¿Qué? Brad golpeó, y el dominio invisible se reunió en el puño. Luego estalló en un instante, formando una onda de choque dominante superpoderosa. Acero, golpeó uno de los haces de luz de frente. El poderoso impacto dominante destrozó inmediatamente el rayo de luz. Justo cuando Brad marcó la columna de astigmatismo. Nally en el lado también tenía una cara fría y sacó el cuchillo occidental con un chus. HMPH, eres muy valiente, te atreves a atacar a los piratas del César, creo que no quieres vivir. Nally resopló con frialdad y cortó con un cuchillo. Después de un destello de luz blanca, un gran corte salió volando del cuchillo occidental en un instante. Justo cuando la segunda luz blanca estaba a punto de golpear a todos. De repente fue golpeado por una luna creciente, se partió en dos en el lugar y luego se disipó rápidamente. Luego, Nally hizo un juego de espadas, y con otro chus, insertó la espada occidental en su mano de nuevo en la vaina. Desde el cuchillo de ataque hasta el cuchillo de cierre, todo el conjunto de movimientos es suave y fluido, el tiempo no es más de un segundo, muy directo. Así que Nally y Brad resolvieron fácilmente los dos ataques. Durante este periodo, César y otros no mostraron pánico ni emociones y expresiones temerosas. Parecía que estaba lleno de confianza en Nally y Brad, y no estaba preocupado por ningún accidente en absoluto. Pero Ganfur se sorprendió por el disparo instantáneo de estas dos personas. Es un puño tan fuerte, parece ser dominante, y se convirtió en un hombre tigre, en realidad es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo. También está el capitán, Nally, que cortó el haz de luz con un solo cuchillo y también agregó dominación. César pirates usará la dominación, y tienen un fuerte control sobre la dominación. Parece que la fuerza de este grupo pirata no puede subestimarse, en un instante, muchos pensamientos pasaron por la mente de Ganfur, y su evaluación de Caesars pirates se elevó a otro nivel. De manera similar, Ganfur sintió más curiosidad por la fuerza de César. Después de todo, la tripulación es tan fuerte, así que cuán poderoso será Caesar como capitán del grupo pirata. Ganfort había visto el poderoso dominio de Caesar antes, y ahora Ganfort admiraba a Caesar aún más. Los piratas de César son muy fuertes y su carácter parece ser bueno. Quiero establecer una buena relación con ellos tanto como sea posible, los ojos de Ganfur cambiaron y ya había tomado una decisión en su corazón. Al mismo tiempo. Las pocas personas primitivas en el lado opuesto vieron que su ataque fue fácilmente asesinado por los 0,3 gestos del oponente, sus expresiones cambiaron drásticamente en el lugar y sintieron escalofríos en sus corazones. Es demasiado aterrador. Si fueras golpeado por ese puño, podrías volar en pedazos en el acto. Y el que tiene la espada occidental, si lo golpea, definitivamente se partirá por la mitad. Corre. Si te atrapan, morirás. Las pocas personas primitivas estaban aterrorizadas, gritaron, se dieron la vuelta y huyeron. Después de correr unos pasos, miraron hacia atrás con miedo persistente. Debido a la espada de hace un momento, va y bahía y en realidad se abrió en dos, y en este momento, se dividió lentamente en dos mitades. Incluso el mar blanco, que estaba a 3.000 metros debajo, también se dividió en dos mitades. Esta escena impactante hizo que varias personas primitivas se pusieran rígidas en el acto, y sus corazones parecieron dejar de latir. En este momento, había una brecha larga en el medio del mar blanco, y las mitades izquierda y derecha del mar blanco comenzaron a recuperarse y sanar lentamente. Y en la parte inferior del mar de Kingegai. Gente bajo este cielo. Justo ahora, de repente sintieron que el cielo se había vuelto extremadamente brillante, y subconscientemente levantaron la cabeza para mirar al cielo o al mismo tiempo. Inmediatamente, vieron una escena que los impactó extremadamente. En este momento, los ojos de innumerables personas que miraron hacia el cielo se abrieron repentinamente, con expresiones increíbles en sus rostros. Porque el cielo en realidad se partió en dos en este momento. 117 Shandora, la capital del oro, preguntó sobre la ubicación de la isla Vika. Lo que la gente común ve es la impactante escena del cielo resquebrajándose. Pero a los ojos de los pintores y poetas que pueden ver esta escena, es otra escena. Sacaron bolígrafos y papel uno tras otro y registraron la escena milagrosa que vieron en este momento, preparándose para difundir lo que vieron en forma de poesía y pintura. Después de un tiempo, a los ojos del mundo, el cielo originalmente agrietado comenzó a cerrarse gradualmente y finalmente volvió a su estado original. Mirando al pasado en este momento, el cielo sigue siendo el mismo que antes. Parece que no hay grieta en absoluto. Parecía que la escena de ahora era sólo un sueño. O un espejismo fugaz, sólo un destello en la sartén, hasta que regresas y quieres volver a observarlo. Algunos pescadores en el mar de Kinga y todavía tenían una expresión de asombro en sus rostros. Se miraron entre sí y pudieron ver el asombro de los demás en los rostros de los demás. Sólo, el cielo hace un momento, viste. Tú también, tú también lo viste. Así que no es una ilusión. No sólo los pescadores, sino también algunas otras personas, muchas personas vieron esta escena espectacular después de un breve período de silencio. Muchas personas comenzaron a discutir este impactante fenómeno celestial. En la isla vacía, Ganfur miró a Nali con cara de asombro, sus pupilas se contrajeron, sus ojos temblaban e incluso sintió que sus músculos faciales estaban rígidos debido a la conmoción. Esto, esto también, muy fuerte. Ganford simplemente no sabía qué palabras usar para describir lo sorprendido que estaba en ese momento. Tan impactante e impactante, no es suficiente para describirlo. Como dios de Skisland, aunque todavía es muy joven, tiene casi 40 años. Después de vivir tantos años, esta es la primera vez que alguien puede cortar va y va y ahí va y ahí con un solo cuchillo. Esto era algo que era inimaginable antes. ¿Podría ser esta la fuerza de la potencia de King Gai? Esta fuerza es simplemente más fuerte que su agujero cerebral. Como resultado, Ganfur quedó atónito por un tiempo antes de reprimir la agitación en su corazón. Pensando en la suerte que Skisland ha estado sana y salva durante tantos años. Mientras los piratas de la parte superior del cielo del oeste sean tan poderosos, me temo que Skisland no existirá hace mucho tiempo. En este momento, cuando Ganfur volvió a mirar a Nali, sus ojos eran diferentes. Aunque sabía que Nali era el vicecapitán, Ganfur no se lo tomó demasiado en serio. Debido a que su fuerza es así, la persona más fuerte que puede conocer es probablemente él mismo. Pero esta vez, la escena en la que Nali divide a va y va y ahí va y ahí con un cuchillo es realmente demasiado impactante. Esto le dio a Ganfur una gran sorpresa. Justo cuando Ganfur suspiró en secreto en su corazón sobre el poder de Nali. Por el rabillo del ojo, de repente vio a César, que estaba tan tranquilo como si no hubiera visto esta escena. Ganfur estaba conmocionado en su corazón. Entonces no pude evitar pensar. La fuerza de Nali es tan aterradora, pero él es solo el segundo capitán de los piratas del César. Entonces, ¿qué tan fuerte será César como capitán? Al menos debe ser más fuerte que Nali. Nali es tan aterrador, así que Cáesar solo será aún más aterrador. ¿Qué tipo de grupo pirata es este? Son solo 10 personas. Pero incluso frente a miles de tropas, me temo que nadie puede derrotarlos. Al pensar en esto, Ganfur de repente sintió una sensación de supervivencia después del desastre. Afortunadamente, tuve suerte y no conocía a esos piratas viciosos. En ese momento, la mirada de Ganfur hacia Cáesar también cambió. No solo por la fuerza misteriosa de César. También se debe a que los piratas del César tienen una fuerza tan poderosa, pero no hicieron nada malo, al contrario, parecen muy educados y serios. Esto es realmente bastante encomiable. Debes saber que son piratas. Piratas no es un término elogioso. La mayoría de la gente tiene la impresión de que los piratas están quemando, matando y saqueando. Como los piratas del sombrero de paja de Luffy, los piratas de picas de Ace, etc., es increíble. El más raro es el de los piratas del sombrero de paja. Mirando Juan Piece y los piratas del sombrero de paja, parece que nadie ha muerto, solo herido. Justo cuando Ganfur estaba agradecido por su buena suerte. Las pocas personas primitivas del lado opuesto lograron relajarse de la conmoción y el miedo. Después de que se calmaron, miraron a Nali con asombro, luego se dieron la vuelta y huyeron. No quieren volver a ver a ese aterrador hombre Nali en esta vida, e incluso durante mucho tiempo en el futuro, pueden tener pesadillas sobre la escena en este momento. Un hombre tan fuerte, si son perseguidos y asesinados, la aldea de Yunjin puede ser destruida. Mira, esa gente primitiva se ha escapado. Eli señaló la figura menguante del hombre primitivo y dijo. HMPH, cuéntalos como inteligentes, de lo contrario los cortaré por la mitad con el próximo golpe de espada, y haré que se arrepientan de haberme conocido. Nali dijo con frialdad, sintiéndose un poco molesto por haber sido atacado por personas primitivas. Son realmente atrevidos, nadie se atreve a moverse, por lo que deben estar asustados ahora. Lili dijo con orgullo que estaba muy satisfecha con el impactante desempeño de su equipo. Significa que Caesar no hizo ningún movimiento, de lo contrario no podrían correr si quisieran. Esta vez tienen suerte, tal vez por eso no deberían morir, ya que si se rió, y los demás no discutieron demasiado este asunto, obviamente no se lo tomaron en serio. A los ojos de Ganfur, la actuación de Caesar y otros hizo que Ganfur se interesara más en Caesar, el capitán. ¿Qué tan fuerte es este joven para convertirse en el líder de este grupo de hombres fuertes? En medio de las dudas de Ganfur, el grupo volvió a dirigirse a Apayado, la isla de los dioses. No mucho después, un grupo de personas desembarcó en Apayado, la isla de los dioses, que en realidad se encuentra en la isla Gaia. Después de abordar Apayado, todos se sentaron en un bote, navegaron por esos caminos de nubes, observaron el paisaje circundante y se dirigieron al templo. Este tipo de isla en Kingai, combinado con el estilo de la isla vacía, el paisaje es realmente único y encantador, y se siente como un país de hadas. Todos miraban alrededor, exclamando de vez en cuando. Todo a su alrededor se ve tan hermoso y tan misterioso, dando a las personas una sensación de novedad. Hades suspiró con emoción. Realmente hace que la gente tenga ganas de descubrir un nuevo mundo. Desde 10.000 metros bajo el mar hasta 10.000 metros en el cielo, es como una distancia de 20.000 metros, me temo que nadie puede sentir la diferencia. Tengo mucha suerte. Si no hubiera sido miembro de los piratas de César, nunca habría visto estos lugares mágicos en mi vida. Eli agradeció a César desde el fondo de su corazón. Incluso Regina, que siempre ha sido distante, no pudo evitar admirar en este momento. Es realmente un lugar hermoso. Mientras todos admiraban, una luz dorada apareció frente a ellos. Mira, ¿qué es eso? Lili abrió mucho los ojos, señaló a Ginui frente a ella y dijo. Parece, como una ciudad. Weyna entrecerró los ojos, sin saber, qué decir. Realmente es. En ese momento, cuando todos se acercaron, se dieron cuenta de que el brillo dorado era emitido por una ciudad construida con oro y roca. ¿Por qué esto parece una ciudad hecha de oro? Nali levantó las cejas, un poco sorprendido. Tienes razón, de hecho es una ciudad hecha de oro. Ganford sonrió cuando escuchó las dudas de Nali. Esta es Shandora, la capital del oro. Es posible que hayas oído hablar de ella en libros ilustrados e historias. César abrió la boca y presentó a Shandora a todos. Increíble. Es increíble, el mundo es tan grande, hay tantas maravillas. Lili dijo con reverencia. Siempre pensé que era sólo una leyenda. Inesperadamente, Rolando realmente no mintió. Lili, que era barquero, casi se desmaya en el acto. Nunca había visto tanto oro en su vida. ¡Qué milagro! Regina no pudo evitar emocionarse también. En este momento, aunque Shandora estaba cubierta por algunas nubes. Pero el oro expuesto sigue siendo aterrador. Tanto es así que los miembros de todos los piratas de César cayeron en un shock indescriptible. Con tanto oro, incluso ellos no pudieron evitar ser codiciosos. Si pueden obtener este oro, pueden permanecer acostados por el resto de sus vidas. Pero pronto, reprimieron este deseo codicioso. Debido a su fuerza actual del grupo pirata. Si realmente quieres hacerlo, puedes agarrar tanto oro tomándolo. Gunfort al lado vio la sorpresa en los rostros de todos y dijo con una leve sonrisa. 193 Cuando alguien vea a Shandora por primera vez, se sorprenderá mucho. Como amigos de Ángel Islan, puedes bajar y recolectar algo de oro para llevar. ¿Qué? Tan pronto como llegó, quedó atónito en el acto y miró a Gunfort con una mirada de sorpresa. En serio, no estás bromeando, ¿verdad? No estudio mucho, no me mientas. Hades estaba extremadamente sorprendido. ¿Estás seguro de que quieres que bajemos y consigamos el oro? Weyna tenía una mirada de incredulidad en su rostro, sintiéndose un poco increíble. Incluso Regina, que siempre ha sido distante, abrió un poco los ojos y dijo. ¿Estás seguro de que hablas en serio? Gunfort asintió con una sonrisa, sentía que cambiar un poco de oro por la amistad de este poderoso y aparentemente confiable grupo de piratas era algo muy rentable. Ni siquiera es bueno decir eso si los piratas del César ahora son maliciosos y quieren robar el oro de Shandolali. Gunfort tampoco pudo detenerlo. Siendo ese el caso, es mejor tomar la iniciativa de venderlo. Como el dios de Esquiel Islan, Gunfort todavía tiene algo de cerebro. Después de escuchar esto, todos estaban ansiosos por intentarlo, pero después de mirar a César que nos movía, finalmente todos resistieron las ganas de saltar del bote para mover el oro. César sonrió levemente y le dijo a Gunfort. Gracias por su amabilidad, pero a nuestros piratas de César siempre les ha gustado ser autosuficientes, así que pongamos el oro aquí y sigamos haciendo brillar a Shandola. Después de escuchar las palabras de César, Gunfort no pudo evitar darle a César un pulgar hacia arriba en su corazón. Era la primera vez que conocía a un pirata tan fuerte y calificado. Decir que es un pirata puede no ser creído por otros, en este momento, a medida que el bote continuaba avanzando, Shandora fue gradualmente dejada atrás por todos. No mucho después, todos llegaron al templo. Se dice que es un templo, pero a los ojos de César, son solo unos bungalows. No hay sacralidad, y no es lo suficientemente glorioso, no es tan bueno como el palacio de los emperadores anteriores. Gunfort llevó a todos a visitar el templo y luego sirvió la comida, charlando mientras comía. Y César también le preguntó a Gunfort sobre la ubicación de la isla daúbica. Lu, el gato erizó, se despide de la escasez de libros. Beneficios de la tarifa mensual. Cree un recurso de fail o gato erizó de un millón de palabras gratis todos los meses, más días festivos este trabajo proviene de internet y libros publicados. Si se infringen los derechos legales del autor, puede contactarlos en privado. Los derechos de autor del contenido pertenece al autor, el trabajo es solo para que los lectores lo obtengan una vista previa, elimínelo dentro de las 24 horas posteriores a la descarga, y no se permite su uso con fines comerciales, si cree que este libro es bueno, compre el original libro, gracias por su apoyo al autor. Puntos clave. Espero que pueda conservar este párrafo si lo reimprime. Es un poco difícil de organizar y la retención es una virtud. 118 César está aquí de visita. Eres demasiado lento, Roger. Escuche a César preguntando cómo llegar a la Isla Vica. Ganfur estaba un poco desconcertado, la Isla Vica no era un lugar muy conocido, especialmente porque César era de Kingegay. No esperaba que conocieras la Isla Vica. No solo Ganfur, sino incluso los otros miembros de la tripulación estaban algo desconcertados. ¿Isla Vica? ¿Qué es ese lugar? Nali miró a César. Aunque es extraño porque César preguntó por la Isla Vica. Pero Ganfur no pensó mucho en eso, solo pensó que César había oído hablar de la Isla Vica en algún lugar y quería vagar por la Isla Vacía. Así que Ganfur le dijo a César. La Isla Vica está al sur de la Isla Ángel, y se tarda más de un día en llegar navegando. Está bien, lo entiendo. César asintió, sin preguntar más sobre la Isla Vica. Fue otro momento para que los invitados de honor se divirtieran, y ambas partes hablaron sobre sus propias experiencias. Todo tipo de conocimiento, historias y leyendas en Kingegay hicieron que la gente en Skiisland exclamara incesantemente. Los guardias que estaban afuera de la puerta no pudieron evitar escuchar la conversación aquí. En cuanto a Skiisland, aunque solo hay unas pocas islas, después de tantos años, también hay muchas cosas interesantes, conocimientos y leyendas. Ambas partes se lo pasaron en grande hablando, y parecía que el tiempo se hacía cada vez más tarde, y el sol se estaba poniendo. César le dijo a Ganfur nuevamente. ¿Puedes ayudarnos a encontrar mariscos de alta calidad? Ganfur asintió y preguntó. Por supuesto. ¿Qué quieres? Deliberadamente envía a alguien para que te ayudara a recogerlo. Cualquier cosa, un poco más, pero no demasiado. Es difícil venir a Skiisland, una especialidad tan única no se puede perder. Sí, estas cosas en Skiisland son las más únicas y vale la pena llevárselas. Realmente no te las puedes perder, jaja. No se preocupe, le pediré a la gente que recolete más e intentaré preparar algunos mariscos en Skiisland para usted y tratarlos como regalos. Sin embargo, hay algunos mariscos extintos. Incluso si se pueden encontrar, el número puede ser muy pequeño. Espero que no te importe. César asintió y dijo con una sonrisa. Por supuesto, estoy muy agradecido si puedo encontrarlo. El caparazón de Skiisland es realmente bueno y tiene muchas funciones. Él está muy interesado en estas conchas de islas del cielo con diferentes funciones, especialmente estas cosas están estrechamente relacionadas con la vida. No solo él, Lily, chicas como Regina y Weyma también están muy interesadas en Convey. Como producto especial de Skiisland, también llevaron muchos de ellos al barco antes de partir esta vez. Y hace unas horas, en el otro lado, esas personas primitivas que huyeron corrieron todo el camino de regreso a Yunjin Villaje en pánico. Rápidamente le dijeron al jefe y a otros guerreros sobre el hecho de que la espada de Nali acababa de dividir el mar blanco y bye bye. ¿En serio? ¿Hay realmente alguien que pueda dividir a bye bye y a y bye bye con una sola espada? ¿No es porque lo leíste mal, tienes alucinaciones, cómo pueden los humanos hacer este tipo de cosas? Aunque te esforzaste por describirlo, todavía no puedo imaginar cómo sería si bye bye y a y bye bye fueran cortados y divididos. Creo que están tratando de engañarnos. Ustedes son realmente malvados. Es verdad, es verdad, todos lo hemos visto. Así es. Realmente lo vimos con nuestros propios ojos. Tanto bye bye y a y como bye y a y fueron abiertos. Todavía no puedo creerlo, simplemente no es algo que un humano pueda hacer. Yo tampoco lo creo. Es tan increíble que ni siquiera puedo pensar en ello. Y, aunque los soldados están dispuestos a creer en sus camaradas. Pero tal cosa como una espada que divide a bye bye y a y es demasiado inimaginable e increíble. Tanto es así que los soldados se quedaron en silencio durante mucho tiempo, expresando su incredulidad. Realmente no puedo creerlo, aunque me gustaría creerte, creo que deberías volver y descansar bien, tal vez no tengas alucinaciones, al final, los soldados aún no se lo creían del todo, era demasiado irreal. En ese momento, el jefe de la tribu se acercó y dijo solemnemente. No, te equivocas. Este asunto debería ser cierto. Creo lo que dicen. Las palabras del jefe inmediatamente sorprendieron a los soldados. Jefe, ¿por qué está tan seguro? Alguien planteó una pregunta. El jefe respondió. Ese hombre debe ser un hombre fuerte de Kingai. Dijo el jefe solemnemente. Porque en el pasado, el antepasado de su tribu, el gran guerrero Calgara, también era un hombre tan fuerte, un hombre fuerte que podía hacer temblar la tierra. Por lo tanto, el jefe está dispuesto a creer que alguien realmente puede hacer lo que dijeron esas pocas personas primitivas. Hablando de esto, la expresión del jefe se volvió más digna, y dijo solemnemente a todos los soldados frente a él. De ahora en adelante, hasta que ese grupo de personas se vaya, todos no deben volver a salir. ¿Eh? ¿Es tan grave? Preguntó alguien. El jefe asintió. Sí, es así de grave. Si no quieres morir, quédate conmigo. La majestad del jefe sigue siendo muy efectiva, aunque los soldados no pueden imaginar cómo sería dividir el mar de Baibai con una espada, pero el jefe ha hablado y ya no saldrán corriendo. Llegó el momento de la noche. El cielo estrellado aquí es mucho mejor que en otros lugares. Debido a que se encuentra de gran altura, las estrellas se pueden ver con mayor claridad. El cielo estrellado aquí es tan hermoso. Weyna suspiró, nunca había visto un cielo nocturno tan hermoso. Ciertamente así es. Las comisuras de la boca de Regina se curvaron ligeramente, sus ojos brillantes miraban al cielo. A un lado, Lily también estaba acostada junto a ellos, admirando el cielo estrellado incomparablemente hermoso. Tres grandes bellezas con diferentes temperamentos y excelentes figuras yacían en fila. Eso es realmente, montañas, montañas y ríos. Había algunos artículos diversos flotando a su alrededor no muy lejos, pero Caesar, que obviamente no estaba practicando el poder mental, no pudo evitar mirar hacia aquí. Después de ver la escena nocturna por un tiempo, todos no pudieron contener su conmoción y organizaron un banquete, todos estaban muy felices y de muy buen humor. Se puede considerar que esto eliminó la fatiga de la batalla anterior con la marina. ¡Qué viaje tan increíble! Weyna dijo con una sonrisa, luego chocó las copas con Regina y Lily, y bebió el vino de la copa. En ese momento, Ganfur se acercó con algunas personas que llevaban platos grandes y les dijo a todos con una sonrisa. Este es un producto especial de Skisland, carne de concha vacía, que tiene un sabor especial, pruébalo también. Todos se interesaron y se reunieron alrededor. ¡Wow! ¡Esta carne es demasiado tierna! Lily le dio un mordisco y se quedó atónita en el acto. Jefe, no esperaba comer una comida tan deliciosa contigo. Brad le dio el visto bueno a Kaesar y luego fue un festín. Todo el mundo se lo pasó genial. Sin palabras toda la noche. Al día siguiente, todos se levantaron temprano. Hoy iban a jugar solos en la isla, así que se fueron de Ganford después del desayuno. Te voy a mostrar algo interesante. Kaesar miró a la multitud y sonrió levemente. ¿Qué? Preguntó Regina a la ligera. Sí, ¿qué es interesante? ¿Qué tan interesante es? Tan pronto como Lily lo escuchó, se interesó y todo su cuerpo se emocionó. ¿Podría ser algún caparazón especial? Hades apretó su barbilla y dijo que sabía que César estaba muy interesado en las conchas vacías, así que pensó que serían conchas. He visto muchas cosas interesantes en el camino. No sé cuáles serán las cosas interesantes que dijo César. Debería ser más interesante que lo que vi. Arnold dijo una larga vista, que sonaba como un trabalenguas. César negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Solo ven conmigo. Mientras decía eso, César liberó su poder mental, envolvió al grupo de personas y luego comenzó a volar hacia la cima de la enorme vid. Todos siguieron subiendo a una velocidad muy alta y finalmente volaron sobre las vides y se dirigieron hacia una nube colorida sobre las vides. ¿Vamos a ir a esa nube de colores? Granero preguntó. Así es, lo interesante está en esa nube de colores. Después de que César dijo esto, todos se interesaron más en la nube de colores. No mucho después, bajo el poder del pensamiento de César, todos volaron hacia las nubes de colores. Había un enorme reloj dorado en medio de la nube de colores, y todos aterrizaron en el borde de la nube de colores. Es realmente conveniente ir a cualquier parte con César, Eli suspiró. Ese gran reloj es realmente magnífico. Bra de repente gritó. Ve, ve y echa un vistazo. César sonrió y tomó la delantera hacia el reloj dorado. Esas son las cosas graciosas que dijo antes. Cuando todos llegaron a esa cosa, se dieron cuenta de que este enorme reloj dorado realmente estaba hecho de oro. Esta escena conmocionó a todos. La campana dorada es muy magnífica, se ve incomparablemente majestuosa, todo el cuerpo emana luz dorada, se ve dorada y todos la alaban una y otra vez. Increíble, nadie hubiera pensado que hay un enorme reloj dorado encima de esta nube de colores. Wayne atocó la superficie del reloj dorado con la mano y sintió un ligero frescor, así como esa sensación profunda y pesada. Este reloj dorado le dio un sentido del pasado. ¿Quién puso un gran reloj dorado aquí? ¿Cuál es el papel de este reloj dorado? César, ¿es esto lo interesante de lo que hablas? Preguntó Lily sorprendida. César asintió. En realidad, esto es lo que dijeron, la canción de la isla. Entonces es este, es muy posible que sea el sonido de esta campana. Los ojos de Lily se agrandaron y tocó el reloj dorado con una cara curiosa. Lily tocó la esfera del reloj dorado, pero no hubo sonido. De hecho, esto es algo muy interesante. Si lo alejamos y lo ponemos en nuestro bote, definitivamente se verá muy majestuoso. Jacket si dijo con una sonrisa y... ¿Qué estás pensando? Esto es propiedad de otra persona, nuestros piratas César no son el tipo de ladrones que roban cosas. Y ocupa demasiado espacio en el barco, y es demasiado pesado, así que deberías renunciar a él. Lily puso los ojos en blanco y dijo enojada. De hecho, la razón principal es que no hay lugar para ponerlo. Jacket si se rió, solo estaba bromeando. César se acercó a la campana dorada, la miró de arriba abajo y sintió un poco de emoción en su corazón. Tengo que decir que esta campana dorada es realmente espectacular. Pensando que Roger definitivamente vendría aquí en el futuro, César sonrió. De repente tuvo una idea interesante. Así que César pasó por debajo de la campana de oro y grabó una línea de palabras en el oro junto a la inscripción histórica. César está aquí de visita. Después de pensarlo, las comisuras de la boca de César se curvaron y talló otra línea de palabras. «Eres demasiado lento, Roger». 119 Sal, dirígete hacia el sur hasta llegar a la isla de Vica. Al ver las palabras talladas por César, todos estaban un poco desconcertados. César todavía puede entender después de visitar aquí, pero ¿qué significa el último Roger, eres demasiado lento? Todos realmente no podían entender qué tenía que ver esto con Roger. César sonrió y no explicó demasiado, solo dijo. «Solo quiero dejar algo interesante, no hay otro significado importante». Estas palabras hicieron que todos no prestaran demasiada atención a esta frase, eran solo acciones ociosas de César. «Entonces, ¿qué pasa con la última oración?» «Jerge, es solo una broma. Roger, ese tipo, vendrá aquí tarde o temprano». Al escuchar las palabras de César, todos estaban confundidos nuevamente. «Debido a esa estela, ese tipo, Roger, vendrá aquí debido a esa estela». César señaló directamente el texto histórico incrustado bajo la base de la lámpara de Shandora. «Está bien, no hablemos, hay algunas cosas que entenderás lentamente». Al ver que César no quería decir nada más, esta pregunta rápidamente fue dejada atrás por todos. Sin embargo, cuando todos vieron la primera línea tallada por César, les pareció bastante interesante, por lo que siguieron su ejemplo uno tras otro y siguieron la tendencia junto a las palabras escritas por César. Nali escribió «Nali está aquí para visitar». Hades escribió «Hades visitó aquí». Y así, de esta manera, en el oro junto a la inscripción histórica junto a la campana de oro, estaban escritas las palabras de los piratas del César que llegaron aquí. Cuando los Roger pirates llegaron aquí en el futuro, se quedaron sin palabras por un tiempo. César tenía mucha curiosidad por la expresión de Roger cuando vino aquí y vio la oración que escribió, pero eso es para más adelante. En ese momento, César sacó una gruesa pila de papeles doblados. «Lili, Weyna, Regina, ustedes tres chicas tengan cuidado, usen este pedazo de papel para frotar una copia del texto en la tableta de piedra». Los tres miraron a César y Lili preguntó «César, ¿por qué frotas esto? Tal vez se usará en el futuro, de todos modos, primero imprima una copia y guárdela, César no explicó mucho, solo lo trató de manera casual, y es inútil explicarlo ahora, y no explicó una o dos oraciones claramente. El calco de las inscripciones históricas es muy importante, pero no es fácil para el gobierno mundial saberlo por el momento. De lo contrario, habrá un sinfín de problemas. Aunque César es fuerte solo, no puede soportar la armada con una gran cantidad de personas. Todos estaban acostumbrados a los comportamientos frecuentes de César que otros no podían entender, por lo que no se lo tomaron en serio. Los tres cooperaron entre sí y, en poco tiempo, frotaron una copia del texto histórico. Todos deambularon alrededor del reloj dorado por un tiempo, y Jaquette se le dio unas palmaritas al reloj dorado como recuerdo. Al ver que era casi la hora de jugar, César dijo «¡Vamos, volvamos! ¡Vamos ahora! ¡No quieres tocar esta campana! ¡Que vuelvan a escuchar el canto de la isla!» Brad miró a César desconcertado. César miró el reloj dorado pensativo y finalmente negó con la cabeza. «¡No sé, el mundo, ¿será realmente corregido? ¿Esos dos mundos han esperado durante cientos de años, y el rey que nacerá casi al mismo tiempo?» Liberó el poder del pensamiento para envolver a la multitud, y César condujo a la multitud a volar desde las nupes coloridas y a lo largo de las vides. Regresó a Arpajado. «Está bien por ahora, movámonos libremente». César dijo casualmente, «Después de todo, apayado es muy grande y no hay mucho tiempo para que todos vengan, por lo que no deben haber jugado lo suficiente». Así que tan pronto como la voz de César cayó, todos se dispersaron, ya sea solos o en grupos de tres, y continuaron jugando en Ángel Islandia payado. Se ve que todos están muy contentos y este viaje ha sido un gran viaje. César, por otro lado, encontró un lugar tranquilo y comenzó a practicar. Caesar estaba frunciendo el ceño en este momento. Muchas cosas alrededor de su cuerpo flotaron, tropezando, luciendo desorganizadas. En ese momento, Ganford se acercó de repente y vio a César, que parecía estar pensando en el cultivo. Al ver que Ganford se acercaba, César retiró el poder mental que había liberado inconscientemente. Ganford no se lo tomó en serio, porque sabía sobre la fruta del diablo y solo pensó que era la habilidad de la fruta del diablo de César. Este César Pirates es realmente Crouching Tiger, Eden Dragon. No todos son simples, y el Capitán es aún más misterioso. Ganford le puso una nueva etiqueta a Caesar y sus piratas en su corazón. Este pensamiento solo sucedió por un momento. Al instante siguiente, Ganford sonrió y le dijo a César. César, le he ordenado a alguien que te ayude a encontrar las conchas vacías que dijiste que querías recolectar. César sonrió cuando escuchó esto. ¿Oh? ¿Tan rápido? Aunque se lo mencionó a Ganford ayer. Pero no esperaba que Ganford lo recogiera al día siguiente. Porque algunas especies de vallas vacías son muy raras y dos especies están extintas. Por lo tanto, César ya había preparado que Ganford no sería capaz de obtener algunas raras conchas vacías. Resultó que la eficiencia de Ganford fue inesperadamente tan alta. Pero esto también es normal. Aunque no vale la pena mencionar la fuerza de Ganford, también es el dios y líder elegido conjuntamente por los isleños de Ángel Island. Con tanta gente bajo su mando, no es difícil completar algunas tareas pequeñas. Ganford asintió con una sonrisa y dijo. Ayer, enviara a alguien a recogerlos durante la noche. Tuviste suerte. Resultó que había un lote sin vender en el almacén, así que tomé muchos de ellos, de lo contrario sería realmente mala. Buena colección. Mientras hablaba, Ganford ordenó a sus hombres que pusieran una caja grande frente a César. Luego, Ganford abrió la caja, revelando todo tipo de caparazones vacíos en la caja, una deslumbrante variedad y una gran cantidad. Ganford recogió algunas conchas vacías y se las mostró a César, explicando. Hay docenas de conchas vacías de todo tipo, e incluso hay 10 de las extintas conchas de viento. No solo hay un pez globo, sino que también hay un caparazón de pelotón, pero solo se encontró uno. El caparazón de pelotón es incluso más raro que el caparazón. Tienes suerte de encontrarlo. Hay otros proyectiles ligeros, proyectiles de llamas y proyectiles de impacto. Básicamente, puedo encontrarlos por su nombre. Estas cosas son bastante buenas para el uso diario. Genial, no esperaba que hubiera tantos. César felizmente dijo el debut de Chihiro, recogió algunas conchas vacías en la caja y las miró frente a sus ojos, todos eran productos terminados de alta calidad. También se clasifican las conchas vacías, del mismo tipo, las hay grandes y pequeñas, y la calidad también es buena o mala. Y estas conchas vacías de Gunford son todas de primera calidad. Obviamente, trabajaron duro para encontrarlo, y no solo consiguieron algo para engañar a César. César estuvo de buen humor por un tiempo, pero no esperaba que Gunford lo sorprendiera tanto. Entonces lo aceptaré, gracias por tu ayuda. Mientras César hablaba, usó sus pensamientos para levantar la gran caja de conchas vacías. Esta caja de conchas vacías tiene muchos usos y puede mejorar enormemente la vida. Otras conchas vacías también tienen muchas funciones, y César las ordenará una por una más adelante. Posteriormente, César sacó 100 millones de baileis del barco y le dio a Gunford como recompensa. Gunford no eludió y aceptó de buena gana. Así que ambos estaban muy felices y se miraban más agradables a la vista. Gunford en realidad tenía mucha curiosidad acerca de la fuerza de César y quería probarla, pero era solo una idea y era imposible competir realmente con César. Sintió que esto era inapropiado, y sintió que definitivamente no sería capaz de vencer a César. Sería un poco vergonzoso perder en ese momento. Después de todo, no pudo hacerlo o detener el ataque de la espada del capitán Adjunto Nali que dividió a Baiai y Bai Baiai. Sin mencionar al capitán César por encima de Nali. Gunford todavía tiene este autoconocimiento. Gunford no se quedó mucho tiempo y se fue, por lo que César dejó de lado su práctica y felizmente inspeccionó la caja grande de varias conchas vacías enviada por Gunford. De esta forma, todos descansaron en la isla vacía por un día más. Un día después, César y su grupo básicamente habían terminado de jugar y era hora de irse. Así que César llevó a todos a despedirse de Gunford. Adiós Gunford, si tenemos la oportunidad en el futuro, volveremos a verte. Caesar sonrió y le dijo a Gunford. Espero con ansias ese día. Gunford respondió con una sonrisa, pensaba que César era una persona muy agradable. Caesar Pirates también subirtió su impresión de piratas. Que Gunford entienda que no todos los piratas son atroces. Gunford, si vengo la próxima vez, es posible que compre una propiedad aquí, y entonces puedes ayudarme a elegirla. En este momento, Weyna habló de repente. A Weyna le gusta mucho el entorno de Skisland y cree que es muy adecuado para su creación musical. No hay problema, solo te daré un juego cuando llegue el momento. Gunford dijo en voz alta. Está bien, recuerdo lo que dijiste. Vera sonrió. Antes de irse, Gunford insistió en que Caesar y su grupo fueran a Shandora de buscar oro. Todo el mundo estaba sorprendido por esto. No esperaba que Gunford fuera tan generoso. Especialmente el oro de Shandrari. Debes saber que Shandora es la capital del oro, pero si parte del oro suele ser sacado por la gente. Si hay demasiadas veces, el título de la capital dorada de Shandora puede desaparecer. Porque se ha quitado todo el oro. Pero ver a Gunford era serio. César no eludió y aceptó de buena gana. Entonces, el grupo felizmente fue a Shandora y una vez más fue testigo del impacto de esta ciudad dorada. Esta capital dorada emana un brillo dorado todo el tiempo. Incluso si ya lo has visto. Pero cuando veo a Shandora de nuevo ahora. Todos todavía no podían evitar que sus ojos brillaran y sus corazones estaban llenos de suspiros. Nali llevó a Arnold y a los demás a buscar algo de oro, no demasiado, es decir, el valor de mil millones de bailes. Hades también bromeó diciendo que esta vez vinieron a Skisland. No solo no perdió el dinero del peaje, sino que también ganó mucho. Realmente vale la pena. Entonces el grupo zarpó satisfecho. ¡Qué viaje tan increíble! Regina se paró en la proa del bote, las comisuras de su boca no solo se levantaron en un ligero arco, dijo a la ligera. Caesar sonrió. Este mundo es enorme y todavía hay muchos lugares mágicos. Si tenemos la oportunidad en el futuro, podemos ir a otros lugares para ver. No sé si puedo volver en el futuro. Siento que vivir en la isla vacía por un tiempo también es una buena opción. Weyna sonrió. Como músico, le gusta mucho el ambiente de Skisland, porque Skisland puede darle mucha inspiración y creatividad. Todos miraron la isla vacía que seguía alejándose y estaban de buen humor. Bajo la guía del pájaro guía, los piratas de Caesar se dirigieron hacia el sur hasta llegar a la isla Vica. 120 al llegar a la isla de Vica, el propósito de César. Todos navegaban en el interminable mar blanco. Hay un montón de especialidades traídas de la isla vacía en el barco, comida, juego, de todo tipo. Sin embargo, el mar de Baibai es completamente blanco, a excepción de los ocasionales peces de la isla vacía que saltan del mar de Baibai, no hay nada. Pero el tiempo relajado en el barco también es una relajación rara después de unos días de batallas de alta intensidad con la marina. Sin embargo, las tres habilidades de la fruta del diablo recién obtenidas todavía están practicando mucho. En la batalla anterior con la marina, Eli fue golpeado gravemente, pero confiado en la capacidad de autocuración anormal de la fruta de autocuración, salvó su vida. Después de ver el poderoso efecto de la fruta de autocuración, Eli se interesó cada vez más en la fruta de autocuración, quería hacerse más fuerte y usar mejor la capacidad de la fruta de autocuración. Incluso Eli quería la habilidad de la fruta del despertar esta mañana, para poder ayudar a los otros miembros de la tripulación a recuperarse de sus heridas. Después de todo, él es un nuevo miembro de Caesar Pirates y quiere ayudar a los demás tanto como sea posible para ser más útil. Como una persona con tal habilidad para la fruta, Lily, este entorno también es muy adecuado para que ella desarrolle la habilidad para la fruta. Arnold no es una excepción, pero el lugar no es lo suficientemente grande, por lo que sólo puede practicar un poco. Caesar los señalaba de vez en cuando, mientras jugaba con esas conchas de Islas del Cielo con diferentes funciones. Los proyectiles vacíos que envió Ganfur eran de todo tipo y en grandes cantidades. Al mediodía de un día después, todos habían comido y estaban a punto de tomar una siesta. César, veo que pareces haber estado preocupado recientemente, ¿en qué estás pensando? Preguntó Gregory sospechosamente. Estoy pensando en el futuro de nuestros Caesar Pirates. César dijo simplemente. ¿Oh? ¿Cómo decirlo? La situación en el Nuevo Mundo se está volviendo cada vez más caótica ahora. El grupo pirata de esos tipos también se está fortaleciendo, especialmente el tipo con el León Dorado. Ese compañero Neugate, aunque todavía está solo, sé que tarde o temprano desarrollará un poderoso grupo pirata. Esa mujer Lingling también es la misma. Con su talento, la probabilidad de que su hijo sea fuerte no es pequeña, y también será un enemigo fuerte en el futuro. Y los Roger Pirates y demás. El Nuevo Mundo, se está volviendo cada vez más complicado, y pronto marcará el comienzo de una era caótica de héroes que luchan por la hegemonía. Mientras los dos hablaban, Arnold en la cubierta de repente escuchó gritos. ¡Hay islas! ¡Hay islas! ¡Ven y mira! Alarmados por el repentino grito de Arnold, todos corrieron hacia la cubierta uno tras otro. ¿Una isla? ¿Dónde? Wayne amiró el mar circundante. Después de navegar por un día, finalmente vi la isla, ¿dónde está? Preguntó Lily. Allí, mira con cuidado. Arnold señaló en dirección a la una en punto con una expresión emocionada en su rostro. Entonces todos miraron la dirección del dedo de Anuio. En este momento, mientras el barco continuaba navegando, todos finalmente apenas vieron una mancha negra que se expandía gradualmente en el nivel del mar lejos del mar de Baibai. Parece que hay algo allí. ¿Estás seguro de que es una isla? ¿Quizás es una ballena que sale a la superficie para respirar? ¿Idiota, las ballenas son tan grandes? Realmente parece una isla, pero está demasiado lejos, así que no puedo verlo claramente, tal vez sea un espejismo, sería lindo ser una isla, y... Otros dos minutos más tarde, a medida que la distancia se estrechaba, una isla apareció lentamente frente a sus ojos. Es realmente una isla. Lily exclamó emocionada. Todos también estaban emocionados, en comparación con la deriva en el mar, todavía prefieren la sensación de estar con los pies en la tierra. Pronto, a medida que la distancia entre los dos continuaba estrechándose. Todos comenzaron a ver claramente el aspecto general de la isla. Mira, todavía hay gente en esa isla. Alexis exclamó sorprendido. ¿Los encontramos, así que ellos también deberían poder encontrarnos? Arnold pensó por un momento y dijo. Fue inesperado, pensé que sería una isla. Regina dijo con calma. ¿Parecen ser unos pescadores? Espero que no sean unos matones de montaña, Hades se burló y dijo que si se atrevía a hacerles algo, no le importaría enviarlos a la muerte, a excepción de sus compañeros, no tenía un buen sentido de los demás seres humanos. Caesar miró en silencio la isla que se acercaba cada vez más, con una expresión tranquila. Vamos a inclinarnos y echar un vistazo, el tono de Caesar era indiferente, para él, no importaba quién fuera la otra parte, no podían vencerlo de todos modos. Justo cuando César y su grupo vieron a la gente en la isla. La gente de la isla también descubrió el barco de los piratas César. Mira. Es un barco. Es un barco pirata. Dios mío. Es un pirata. Es malo. Es un pirata. Corre, date prisa e informa a los demás, que vienen los piratas. Vienen los piratas. Las personas en la costa de la isla reconocieron que era un barco pirata y de repente entraron en pánico, algunos estaban demasiado asustados para moverse y algunos se apresuraron a gritar para informar a otros. Otros estaban en alerta máxima con arpones. Durante un tiempo, toda la isla se convirtió en un caos y la gente corría por todas partes. En las islas vacías cerca del oeste, hay piratas ocasionales del cielo del oeste, por lo que ocasionalmente son saqueados. La gente de esta isla ha oído hablar de este asunto de vez en cuando. Acabo de escucharlo antes, pero no le presté mucha atención, sentí que todavía había algo de distancia de ellos, por lo que no debería afectarlos. Por lo tanto, aunque la gente de la isla sabía que había piratas, no se lo tomaron en serio. Como resultado, esta vez, algunos piratas se acercaron a ellos. Como los isleños notificaron en todas partes, pronto, los guardias de la isla estaban completamente armados y enviados de inmediato, listos para luchar. Algunos de ellos portaban pistolas, otros con cuchillos y arpones, y todos eran fuertes. El envío de los guardias dio a los isleños una gran sensación de seguridad. En ese momento, el barco de César finalmente atracó en la orilla. Parece que esas personas no nos dan la bienvenida. Nari dijo con frialdad, sus ojos recorrieron a los isleños reunidos en la orilla. Tal vez es porque te ves tan feroz que los asustas. Lily se rió. Entonces deja que César tome la iniciativa, César es guapo. En realidad, soy bastante guapo. Hades se rió a carcajadas. Está bien, bajemos del bote primero. César saludó y tomó la delantera para desembarcar. Así que un grupo de personas desembarcó bajo la atenta mirada de los isleños de Skiisland. En ese momento, los guardias de la isla se habían reunido frente al barco pirata de César y todos miraban a César y su grupo con vigilancia. Algunos de ellos incluso apuntaron con sus armas a César, luciendo muy nerviosos. A César no le importó, se acercó al líder de los guardias y le preguntó a la ligera. ¿Es esta la isla Vica? Aunque el líder parecía cauteloso, asintió y dijo. Así es, esta es la isla Vica. ¿Qué quieres hacer aquí? Después de obtener la confirmación del líder de los guardias, las comisuras de la boca de César se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa. Porque sabía que en esta isla había una fruta del diablo que encabezaba la lista de frutas del diablo naturales. Es la fruta del trueno. La fruta atronadora es muy poderosa, incluso más poderosa que la fruta de Yunyun, es una fruta natural de primer nivel que no pertenece a la fruta espumosa, la fruta de magma y la fruta congelada. Cero. La fruta atronadora tiene una velocidad que no es inferior a la fruta brillante, tiene muchas direcciones de desarrollo y tiene un fuerte poder de ataque. Pocas personas en general pueden soportarlo. Sin embargo, aunque esta fruta estruendosa es muy fuerte. Pero César no decidió encontrarlo y comérselo. Porque sintió que aunque el fruto estruendoso era bueno, no era el más adecuado para él, en otras palabras, tenía una búsqueda superior. Pero aún es necesario guardarlo con anticipación. César no quiere dejar esta fruta a otros piratas. César no tenía la intención de dar esta fruta del trueno a otros miembros de la tripulación. César se quedará con esta fruta del trueno como repuesto. Si no hubiera encontrado una fruta que fuera más satisfactoria para él, entonces esta fruta atronadora. Esa es su segunda elección. Entonces, César usó sus pensamientos para sacar una gruesa pila de papel de la habitación del capitán y vio que la imagen dibujada en él era exactamente como se veía la fruta Thunderbolt. En este momento, César lo copió cuando estaba en el pueblo después de agarrar el libro ilustrado del diablo. Los guardias y otros isleños vieron que una gruesa pila de papeles salió flotando de la nada y finalmente cayó en las manos de César. Fue extremadamente impactante en el lugar. Han visto muy pocos usuarios capaces de frutas del diablo. No sabía mucho en absoluto. Junto con ver esta increíble escena ahora, no pudieron evitar sentirse sorprendidos. Entonces algunos isleños comenzaron a susurrar. Dios mío, ¿por qué ese papel flotó solo? ¿Qué está pasando? No sé, parece que una mano invisible está arrastrando los papeles debajo. Y esos papeles también flotaron en las manos de esa persona, que parece estar controlada por esa persona. ¿Manipular cosas en el aire? ¿Cómo lo hizo? Es increíble. Por un momento, los isleños comenzaron a discutir en voz baja cuando vieron la escena de César usando su poder mental. Incluso algunas personas en la guardia se volvieron curiosas. Y aún más atento, este movimiento es demasiado misterioso. Tanto es así que algunas personas que eran un poco menos valientes comenzaron a dudar si podrían ganar. Al mismo tiempo, los miembros de Caesar Pirates sintieron un poco de curiosidad cuando vieron el papel que Caesar sacó. Nalí pensó sospechosamente. ¿Qué está haciendo César con el periódico? ¿Por qué parece que es para publicidad? Arnold, de ojos agudos, vio el patrón de la fruta del diablo dibujada en el papel y se quedó perplejo. ¿Hay una fruta del diablo pintada en él? ¿Podría ser que César quiera distribuir folletos para que otros encuentren esta fruta del diablo? Regina también vio la fruta del diablo dibujada en el papel, pero no sabía qué era. ¿Qué tipo de fruta es esa, por qué parece un rayo o un trueno? Si César quiere encontrar esta fruta del diablo. Entonces esta fruta del diablo debe ser muy inusual. Definitivamente no es un producto común que pueda hacer que César quiera encontrarla. Regina quería ver el libro ilustrado de frutas del diablo, pero ahora que todos habían desembarcado, no trajo el libro ilustrado con ella. En este momento, César sostuvo el papel con la fruta del trueno impresa en su mano. Su tez de repente se volvió fría, y el vadao a su lado zumbó y voló hacia César con un silbido. Esta escena sobresaltó a los guardias del lado opuesto, pensando que César estaba a punto de lanzar un ataque, todos levantaron sus armas asustados y sus músculos se tensaron. Al mismo tiempo, César extendió su mano sin siquiera mirarla, agarró el tirantz a ver que volaba y luego cortó en el acto. 3. 121 El poder de una espada, encuéntralo, dámelo o muere. Con un corte de espada, un enorme corte de color blanco plateado salió volando. Al momento siguiente, Bai Baiai, Baiai se dividió instantáneamente en dos mitades. Incluso, llegó hasta Kingai, dividiendo un poco a Kingai. Esta escena hizo que la isla de Vika notara a la gente aquí, y todos temblaban en estado de shock. Estaban temblando por todas partes, sus ojos se agrandaron y sus rostros estaban llenos de expresiones de conmoción y horror. Han vivido en la isla Vika toda su vida, y las personas más fuertes que jamás hayan visto no sólo pueden golpear unas pocas toneladas, o más de 10 toneladas de fuerza. ¿Dónde has visto una escena tan milagrosa? Esto tuvo un fuerte impacto en sus corazones. Incluso los miembros de la guardia frente a Caesar estaban pálidos de miedo después de ver esta escena visualmente impactante. O todo el cuerpo temblaba y las piernas y los pies estaban débiles, o todo el cuerpo estaba rígido e incapaz de moverse. Incluso el arma en la mano de alguien cayó al suelo sin saberlo. Sus rostros estaban atónitos, sus bocas se abrieron de par en par, como si hubieran visto algo extremadamente aterrador, y permanecieron en silencio por un tiempo. En un instante, la isla entera cayó en un extraño silencio. Todos los que vieron esta escena quedaron atónitos e incapaces de emitir un sonido. Y esta escena también conmocionó a Kingegai. La persona que vio el cielo dividirse hace un momento no reaccionó antes de arrepentirse. Como resultado, hubo otra escena impactante donde el cielo se agarietó y se abrió 193. Y esta vez, más personas vieron esta escena. Porque muchas personas han estado discutiendo este asunto antes. ¿Viste que el cielo se abrió de nuevo justo ahora? No estoy mintiendo, pero lo viste con tus propios ojos esta vez. Dios mío, ¿qué diablos pasó? Se acerca el fin del mundo. Este es el castigo de Dios. Dios está a punto de enviarnos un castigo terrible. Dios está enojado. Por un momento, en Kingegai, innumerables personas estaban hablando sobre la grieta del cielo en este momento, e incluso algunos niños estaban tan asustados por la escena de la grieta del cielo que lloraron en voz alta. Justo cuando la gente en Kingegai se sorprendió por esta visión. La tripulación de los piratas César en la isla Vica estaba perdida. No olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.